Música Hola, muy buenas noches, bienvenidos a esta cita cada lunes aquí en Canal 4 Tenerife y Canal 11 de la Isla de la Palma Bueno, pues un lunes feliz, ganó el Club Deportivo Tenerife empató el Club Deportivo Marino que le vamos a hablar largo y tendido porque hoy en Radio Marca un sálvame de looks entre el presidente y don José Luis Rodríguez o sea, entre Pepe Barrio y don José Luis Rodríguez qué pena que esto tan pronto pues empiece con estos problemas le vamos a adelantar un montón de cosas del Marino como que ha rescindido su contrato con la televisión local que le televisaba a los partidos yo no entiendo algunas cosas, pero bueno, de todo y eso y bueno, y decirles que Mauro pues llevado, influido por los del Bala Hollywood sigue empeñado en que no lo dejamos hablar y ha firmado por una cadena de Miami esperemos que la aventura americana le vaya bien al amigo Mauro bueno, voy a saludar a los compañeros y sin embargo amigos que me acompañan todos los lunes don Mauro buenas noches buenas noches ¿cómo le fue su aventura americana? bueno, la aventura americana pero cuente engaña que no te dejamos hablar pero muchachos, pero si es que eres un desastre chicos, me tienes aparcado aquí en este lado y no me dejas hablar todo el mundo me pregunta Mauro, dile a Jorge que te dejas hablar vamos a ver ya te lo dije, el nuevo contrato perdóname el nuevo contrato que firmé con una condición el habla bueno, pues nos vamos ahora presento a los restantes nosotros nos vamos media horita puede ir Mauro mira, el vinito un vinito un vinito del amigo José de Ravelo vinito José de Ravelo recuerdo a José, a mi amigo José a la señora y a la niña y para los malas lenguas y mal pensados Jorge Vargas, agua agua, sí que piense la gente lo que quiera hola, porque creo que se está dando una pastillita para los nervios después de esta subida por Federico Gallo paso a saludar a don Moral muy buena buenas noches a todos hola Moral fue usted testigo en Radio Marca del Riffy Raff tuvimos la tertulia como es habitual hoy desde el Monkey Grill Tenerife y apareció José Luis bonito sitio José Luis Rodríguez apareció hoy vicepresidente del Marino porque fue cesado de su cargo la semana pasada por Pepe Barrios José Barrios, presidente del Marino a causa de una denuncia que habían puesto en su día al alcalde de Arona José Domingo José Domingo se llama José Alberto José Alberto Reverón yo claro, yo de política no entiendo se me voy un poquito ¿Contra más? a causa de a causa del usufructo y de no pagarle un dinero del tema de de los eventos que hacen en el estadio ahora hablamos de eso y del contacto televisivo y ha habido un follón bárbaro se ha montado un show todo eso en esta hora que tenemos por delante se lo vamos a contar aparte de hablar del Club Deportivo Tenerife del Marino y de muchas más cosas don Eracimo Rivero muy buenas noches buenas noches Jorge aquí contento a ti no te dicen en ningún sitio que no te dejan hablar no, tú sabes que yo no a mí no me preocupa el hablar más al hablar menos a mí lo que me interesa es llegarle a la gente con lo que yo entiendo que puede ser por cierto a esos indecisos que están por ahí que todavía no han comprado la buena en el Club Deportivo Tenerife pienso que es una buena ocasión el equipo está arriba de echar una mano y a ver si sacamos esto adelante porque la cosa por el momento pinta bien no solo eso no solo que esté arriba sino yo creo que el equipo está haciendo un efecto de llamada yo creo que se lo merece este proyecto mucho más que el del año pasado por supuesto por implicación porque hay más gente de aquí porque por fútbol por fútbol y le hablaremos de eso pero yo quiero comenzar repito lo adelantó Radio Marca en su tertulia diaria hoy desde el Monqui los cristianos ya la semana pasada le mandamos cariñosamente un recadito muy cariñoso a a a cuidado que el Marino tenía que construirse desde nuestro punto de vista con otras formas hoy es el mismo hoy es el mismo recado así no no conviertan un equipo de segunda B en un equipo de barrio o no intentes gestionar un equipo de segunda B con un equipo de barrio eso es feo miren, las noticias repito, adelantadas por Radio Marca que aquí no nos ponemos medallas de nadie no, 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 pero sí cosas, el marino se queja de que su campo es de él su fruto, y que cuando el ayuntamiento hace eventos allí, pues no le paga cosa que me parece mal por parte del ayuntamiento desconozco el caso, por lo tanto nada más que me voy a tirar un par de gotas arriba, no me voy a mojar pero claro, si el marino tiene esas instalaciones y se hacen eventos el dinero que se supone pagan esas empresas, o debería pagar el ayuntamiento pues le vendría como agua de mayor marino, me imagino yo ahora malo, malo, malo lo que he oído hoy no ya desde Radio Marca, sino a nivel general tú vives del marino, yo no me llevo una peseta tú esto desde aquí con el mayor amor y respeto a la institución le digo, o ustedes se comportan o váyanse, hombre eso no es de recibo y al ayuntamiento lo que tenga que venir y si hay que presentarle una demanda, se le presenta yo no me voy a meter es que no lo sé si el ayuntamiento de otra forma ayuda al marino o no ayer poca afluencia yo creo que no llegaba a los 200 espectadores y si quiero de verdad y no, voy a pasar muy de puntillas porque a lo mismo piensa que son celos si quiero conocer a la cabeza pensante que firmó el contrato televisivo del marino que ha sido cesado bueno, por eso tenía que haber o sea, que firman y le cuesta un pastizal al marino que le televisen su partido 1600 euros y en diferido bueno, vamos a dejarlo ahí porque después van a pensar que son celos ustedes me quieren decir cuánto tiene que hacer el marino de taquilla el contrato el 70% de la publicidad que se genere para el marino el 30% para la televisión local local el día televisión lo digo yo pobre Vargas yo creo que es un buen negocio para el día televisión y no para el marino vamos que cuando quieran un poquito menos por un poquito menos en fin ¿quién era? y han pagado 4800 euros ha pagado Pepe Barrio hablo porque he visto ese contrato y he visto ese dinero que han pagado ustedes creen que así así es como se gestiona un club yo no pero como decía yo creo que esta casa ha sido es y será exquisita con el marino pero es como aquel no recuerdo quien lo dijo dice están hablando mal de usted ya que él decía pues no recuerdo haberle hecho ningún favor y un dicho que hay cuando el pescado entra en casa de un pobre uno de los dos está malo después seguiremos con el marino vamos con el club deportivo Tenerife el máximo representativo de la isla que a mi ayer me gustó yo no sé hay un nivel de exigencia tremendo yo ayer cuando comenzó el partido no daba un duro por el Tenerife en los primeros 10 minutos 10-15 minutos no daba un duro porque era el clásico partido donde embotellado entullado aquella gente llegando entrando por banda pero cogió el equipo el balón un jugador al que espero yo no me quiero meter en nada pero al que espero le dé continuidad para mí en los últimos los que pongo hasta la segunda el mejor medio centro en el partido ayer que yo he visto en cuanto a contención creación y un pase que dio con la izquierda por arriba se lo puso me refiero a Geray que ya la semana pasada me había a mí particularmente para que alguno que va de enterado vea que uno entiende fútbol estoy señalando a Mauro aunque pareja este yo dije que ese chico prometía espero que tenga continuidad pero en fin un Tenerife bien posicionado tocando el balón y nada que ver con la charanga del año pasado y aspectos positivos y por lo que creo que debe de ir al estadio esta gente se está ganando que creamos en el proyecto están luchando una implicación tremenda al celebrar los goles con el banquillo el banquillo saltando cuando veíamos eso el año pasado culpa de no creer en los entrenadores y algún cantamoni en Canario cantamañana que pasó por allí en el último programa que estuve yo te dije que aquí habían jugadores que tuvo en las canteras que hay muchos como Geray González hay muchos más muchos más lo que pasa es que hay que darle continuidad ahora mismo ha dicho el entrenador del Tenerife que el chico tal que el chico cual ya que o sea vamos a ver si lo sigue poniendo si el chico todas las lo quitas el dominio no lo pone un ejemplo no lo pone el chico moralmente se hunde a Guadal de fútbol hay que darle cinco partidos mínimos para que él se haga con el puesto no me voy a meter pero yo no me voy a meter al entrenador y además cuando tenemos un entrenador que se cree en él pero si digo una cosa que se mire el partido y fue salir Geray del campo y el Lorenzo en tu yate si señor si señor tiene toda la razón del mundo yo no he dicho que Geray no te he dicho a ti que Geray no sirve al revés que no todo lo contrario que digo para que usted vea porque yo la semana pasada que usted estaba en Miami cuando yo fui para allá en Miami con los del Hollywood con el bar Hollywood un saludo a los del bar Hollywood de Miami no donde está el bar Hollywood en Miami ah no el de Guía porque ahí no el de Guía el de Guía un saludo a todos los del bar Hollywood no estaba usted yo dije que me había causado buena impresión los minutos que jugó que me parecía un jugador medio centro que ocupaba campo hecho y que la jugaba eso por eso para que vea usted que uno entiende un poco ya 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 completamente de acuerdo contigo Jorge el Tenerife pienso que hizo en comparación con la temporada pasada y de las últimas quizás los mejores 35 minutos que yo le he visto en el primer tiempo pero mucho tiempo no solo en cuestión futbolística sino en defender en intensidad en todo en todo esto ya te digo y todo a raíz de que Moyano evitó que que Lorenzi se adelantara en el marcador sin embargo siempre que se pone el Tenerife y es una herencia que tiene pienso yo aunque poca gente del año pasado ahí con ventaja una ventaja relativa como es el 0-2 se suele relajar se suele relajar un poco y eso acompañado no solo con el cambio de Geray sino también por el de Cristo Martín que creo que al parecer los dos estaban con molestia pues eso terminó porque Lorenzi se volcara tuvo una ocasión que se fue al palo les impulsó un poco más y quizás yo para mí uno de los cambios ayer porque estaba agotado del trabajo que tuvo y de la canalización del juego en esa media punta era Luis Miloro Luis Miloro antes por cierto golazo para grabar si para grabar inmenso ya era hora que el Tenerife tuviera una persona un futbolista un futbolista que lance que lance falta porque después ya no lo hemos tenido nadie o este es muy bueno ojalá siga así pero que no le pasen lo del año pasado Jorge empezó muy bien pasó muy bien se lesionó y después nunca más no porque faltó confianza en él se quería practicar un futbol perro de segunda vez en segunda vez se gana igual que en todas las categorías jugando bien al fútbol el Lugo subió jugando bien al fútbol después estamos hablando que Luis Miloro del año pasado jugaba 20 metros por detrás ahora está jugando prácticamente detrás de Aridane en segundo punto que es su puesto natural porque este chico a balón parado a balón parado es un espectáculo no pero ya este chico para que lo sepa la audiencia en el Benidorm hizo 20 y pico goles y en el Castellón igual es decir que algo tiene que tener el agua cuando la bendicen y más en esta categoría para mí no es un futbolista para mayor categoría porque ya con 32 años aquí no vamos a descubrir la pólvora pero Jorge en esta categoría para mí es de los mejorcitos pero eso que tú dices Jorge que en segunda vez no se juega al fútbol son mentiras no, no, no yo no he dicho que la gente piense que aquí vino el García Tebar y lo voy a decir que aparte de incendiar el vestuario que al equipo le faltaba poco el fósforo lo encendías a 10 metros yo lo que digo que en segunda vez como en todas las categorías se gana jugando al fútbol y por eso prescindió de Luis Medelloro y de otros futbolistas y era un fútbol pamplón es que vamos el Tenerife ayer jugó más al fútbol que en toda la temporada pasada y yo quiero destacar otra cosa Perona Maradona Aridane ya lleva cuatro goles ojalá Aridane te invita a comer para que superes a Maradona por lo menos igualó los cuatro que marcó el año pasado en 17 partidos pero hay que ser otro jugador que me encantó ayer lo está haciendo todo bien hola que no voy a terminar no, no, no yo digo yo ayer destaco un montón de cosas destaco yo vi un equipo un montón venía hablando con Gerásimo en el coche Gerásimo decía no, balón para los balones aéreos yo creo que ayer el lorense árbitro horroroso yo creo que nos estamos olvidando mediatizó a los dos equipos sobre todo al Tenerife no tiene ni idea no todas las manos son tareas pero bueno hubo un montón de balones parados Gerásimo de los lados yo creo que defendió salvo esos 15 últimos minutos que no sé si es relajación o la salida de algunos jugadores del campo pero a mí yo vi un equipo con empaque defendiendo bien el lorense después de esos 20 minutos Sergio prácticamente no trabajó no tuvo trabajo y después con una pegada arriba tremenda yo hay que recordar ocasiones que tuvo el Tenerife las de Suso alguna más que mala suerte está teniendo Suso bueno ya la metará pero me gusta la actitud de Suso está saliendo desde el banquillo un futbolista que lo hemos traído de jugar en la primera división de Escocia que obviamente no es la Premier League pero viene de jugar en primera división y todo eso es respetable y creo que está sabiendo su rol se está comportando y sale como un chiquillo nuevo que no es un chiquillo ya y con una actitud enorme que es la que yo quiero ver eso es lo que yo quiero ver en un suplente cuando sale yo creo que terminará siendo titular yo creo que también y después también yo quería destacar que no he visto queja de nadie y yo creo que no me caracterizo por ser un Pepe Lincha ni ser un fanático todo lo contrario creo que el Tenerife sí debería dar parte por lo menos a los malos arbitrajes que está teniendo pero no porque se lo estén haciendo adredes sino por el mal arbitraje el nivel que hay Jorge que tú sabes más que yo y creo que el Tenerife debería ponerlo en conocimiento a la federación y al comité ese sí es horroroso que este individuo de ayer estaba para subir el año pasado y forma un cacao un pollo porque ahí utilizó el delantal la aspiradora forma un pollo casero en el Lugo Cádiz bueno en Cádiz está declarado persona non grata al Cádiz lo masacró lo masacró en Lugo en la promoción del año pasado o sea horroroso peor no se puede arbitrar por el año pasado el día lo másacró que lo másacró que lo másacró es un árbol es muy importante y el Menschen que tienen que Creative es un árbol que tiene que ver y la fuente Gracias. Gracias. Y ayer fue un arbitraje civilino, que creo que sí es verdad, los primeros 15 minutos, como dices Hera y como decía Jorge, fue un desastre el Tenerife y después se metió en el partido después del gol. Yo creo que el gol de ellos, de nuestro de falta, los mata. Fue un jarro de Aguafrí, después el segundo de Aridane y ahí después el Tenerife tuvo el control. Pero para mí fue más de mérito del árbitro que del Tenerife meterse y entullarlo. Porque los goles al final, bueno, el último es testimonial porque es en el descuento, pero el Tenerife no pudo meter 0-3 antes con Susu y 0-4. Es testimonial, pero si uno lo mete, está en pata. Por eso te estoy diciendo. Lo que quiero decir, otra cosa a destacar, a mí menos esos últimos minutos donde había una cierta relajación del equipo. Primero que no hay retención del balón, sino el balón se queda en la pierna. A mí, hablando como si fuera de los grandes, a mí me da que el Tenerife sufre cuando no tiene el balón. Y yo te digo una cosa, para mí con los cambios el equipo iba menos. Hay que destacar también, y a mí no me gusta darle alabos a cualquiera, pero me gustan las declaraciones del técnico. Que dice, me equivoqué, fíjate que Víctor Bravo marca un gol, me equivoqué en el cambio de Víctor Bravo. Estuvo horroroso. Porque no está, eso no significa que... No tenía un balón... Pero eso a mí me gusta, porque lo fácil es decir, no, marcó, pumpa, 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 pumpa. Me equivoqué yo. Yo hacía tiempo que no veía a un técnico aquí reconocer, porque todos somos humanos y nos podemos fallar. Y es verdad que los cambios en el Tenerife fueron a peor. Los cambios fueron a peor. Fueron a peor. Y él sabía que tenía que ver... El equipo estaba muy bien colocado. Yo creo que cuando un equipo está tan bien colocado... El Tenerife gestionó fenomenalmente el entuye de tarjetas que le mandan en el primer tiempo. Yo digo, el equipo se queda con... Se veía, se viraba. Pero yo tenía miedo, yo tenía miedo, yo no daba un duro porque el Tenerife terminara con 11. Arbitraje civil. No, ni yo tampoco. También te digo una cosa, que si hubiese estado bien Llorente, que no estuvo bien, quizás de los más flojitos del equipo... Estoy en defensa, sí. ¿No es verdad? En defensa, sí. Yo creo que el Tenerife dominó 70 minutos. Y para mí el entrenador del Lugo también no... Del Lugo. De Lorenzo no hace un favor quitando el extremo derecho que tenía en el primer tiempo. Luisito es el entrenador, sí. Luisito, ¿ya estás con qué edad? ¿Pablo Luisito? Bueno, ¿qué más destacamos? Íñigo Ross creo que tiene que aparecer bastante más. Yo... Sí, yo creo que su presencia... Ayer le pasó por arriba a Geray. Tarantino lo veo mejor que el año pasado. Sí, mucho mejor. Mucho, mucho mejor que el año pasado. Un jugador que yo no creía en él. Lo veo muy, muy, muy bien. Mira, síntomas de un equipo bien es cuando hay unión y están implicados. Y ya digo, son cosas banales que pueden parecer. Eso de abrazarse, de que el banquillo salte, de que el equipo, el banquillo esté metido en el partido. Están implicados. Yo veo un buen rollo tremendo. Además, me llegan noticias adentro que hay muy buen rollo, que creen en el técnico, están encantados con el técnico. ¿Qué pasa? En vez de echar una opinión, las campanas al vuelo, que no lo vamos a hacer de aquí, o no lo voy a hacer, porque aquí cada uno dice lo que quiere y le parece bien, en vez de tirar las campanas al vuelo. Y después, me acordé ayer de Olaf, oyendo algunas cosas y hoy leyendo otras. El nivel de exigencia que hay. Seguimos todavía algunos con el chi del Tenerife de primera. Tenerife está en el fútbol semiprofesional, que ojalá sean todos los partidos como el de ayer. Y repito, es el momento, el año pasado ellos no lo devolvieron, a la afición no le devolvieron. Eso que era noticia en toda España, de 12 mil personas, 10 mil, 12, 16, 14, no lo devolvieron. Este equipo se merece que le demos un voto de confianza y todo nuestro apoyo. Por eso yo creo que el nivel de asistencia al estadio tiene que crecer muchísimo y el nivel de abonados también. Porque este proyecto se lo está ganando, nos están diciendo vengan. Y hablando de Tarantino, no tiene nada que ver con el del año pasado. El del año pasado tenía que buscar a dos hombres para marcar y no sabía a cuál de ellos marcar. Este año es otra cosa diferente, aunque de vez en cuando le saca a las castañas del pueblo. Con las cadencias y errores de Bruno. Pero hay que ponerlo. No se arruga, volvemos a decir. No se arruga, es un hombre. Valiente. Ayer otra vez volví a fallar, pero fue valiente. A mí me encantó ayer. Bruno, ayer me encantó a mí. Con errores que tú sabes que... Se come algún balón. Que esto en un playoff, tú sabes que estamos todavía empezando. Te puedo marcar. Bueno, hablamos del playoff del año pasado. Esto es muy grande, muy grande, muy grande. Pero como no somos adivinos, tenemos que hablar del nivel. Y en la cuestión de abonados, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no sé cuánto estará ahora mismo. No llegamos todavía a 7.000. 4.000 y no llega a 5.000. No, no llega a 6.000. No llega a 6.000 y pico. 5.000 y pico. Yo creo que hay que olvidarse ya de lo que ha pasado. Hay que olvidarse porque además... Sí, la gente está un poquito. Sí, pero el que es del Tenerife tiene que saber que esté quien esté. El Tenerife está por encima de todo. Sí, claro. Y no es una demagogia, es la realidad. Y como este club ahora mismo no tiene más ingresos. Es decir, ingresos puede tener por otras variables, pero mínimo. Y lo que le va a sustentar son los abonados. Y yo creo que ahí la gente tiene que decir, bueno, tenemos que salir de aquí. A mí me da envidia que te adelanto, que yo creo que Las Palmas va a ser un fracaso este año. Yo sigo confiando. Yo tengo información de primera mano. Los tres goles que le hacen son de parte del colegio. A lo mejor estoy siendo aquí un juego contigo porque esté información de primera mano. Te digo que es un fracaso. Fracaso. Yo creo que el que va a coger el equipo es Juanito, en breve. Y va a haber unos follones ahí. El lagarto se está flotando las manos. Olaf, mira, Olaf. Juanito no es bien visto por el vestuario y tú lo sabes. No, este vestuario ya es otro. Jorge. Ya es otro. Y la afición está un poquito enjuanitada ya, a decirlo de alguna manera. Yo creo que lo va a coger Juanito. Yo creo que la Unión Deportiva de Las Palmas, el entrenador, que yo lo admiro y lo, en fin. Sí, lo conoce bien. Que lo respeto, lo respeto, lo conozco, donde ha estado. Esto, el Barcelona mucho tiempo, con la de la base, los bueniles. Yo creo sinceramente que quiere imitar a Barcelona. Sí, sí. Y yo creo que, el entrenador, creo yo esto, que según el material que tenga, tú plantea tu equipo. Tú plantea tu partido. Él quiere jugar. Las Palmas jugó en un tiempo muy bonito cuando fue su campeona. ¿Tú te acuerdas, Jorge? Qué jugadores tenía. Tenía, hombre, no veas. Tenía jugadores para jugar a Germán. Tenía unos fenómenos de hongos. Los hongos tienen que jugar a los jugadores que tienen. Claro. Si tú tienes jugadores. Tiene que adaptarse. El entrenador a los jugadores que tienen. A mí me sigue gustando el equipo. El equipo. Sí. Nada más, tiene un muy buen equipo. Hombre, tiene un buen equipo. Jugador por jugador. Chacho. Ahí difiere. Ahora, los goles que le hicieron. Conozco la interna. No, no. Conozco el tema de Lovera. Pero no me voy a echar para atrás. Si yo dije que la semana pasada me gustaba el equipo que había reunido, yo le sigo dando un voto de confianza. Y después, el devuelo que hay dentro. Sí, ya lo hay. Eso ya es malo. Por eso digo que el Tenerife, este proyecto merece. Hasta ahora va bien. Merece un voto de confianza y para fiscalizar que no se rompa eso. Y aquí llamo a gente veterana como Célix Aragonese. Que no dejen que salga ningún brote de gilipollés del vestuario. Ningún endiosarse ni nada de eso. Porque da gusto ver un equipo así. Una piña, ¿no? Una piña. Y para mí es este o no. El partido de ayer, desde mi punto de vista, no sé. La temporada pasada lo hubiéramos perdido fácilmente. 3-1. No sé si 3-1. Es que la temporada pasada, con las lagunas que tuvimos ayer, porque es normal. También hay que decir que el Tenerife, lo que tú decías antes, que leíste y que te acordaste de mí. Es que estamos en segunda vez y hay altibajos. Y hay momentos que no es justificar, pero es que estamos en segunda vez. Yo creo que el Tenerife ahora mismo, por lo menos, tiene una idea y sabe lo que quiere jugar. Que te puede salir bien o mejor, que puedes tener un momento de pájara, obvio. Pero el año pasado es que no tenías ni eso. El año pasado era un tiro al aire. A ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Y a ver qué pasa. Porque el año pasado estaba claro que marcabas goles porque tenías individualidades. Pero no porque tuvieras un sistema o tuvieras una idea. Este año no. Este año el equipo, aparte de que Quique, para mí, ha gestionado bien esto de la plantilla con pocos recursos y se supo quedar con gente que iba a aportar y que aparte de... ¿Cuánto se ha trabajado la nómina de la plantilla? Yo creo que el Tenerife este año estará en un millón cien mil euros. ¿Y el año pasado? Llegaba a los dos millones. Con las incorporaciones de invierno llegó a dos millones. Miren la diferencia. 50% menos. Igual que los aguereros. Es que a veces... Un millón cien, un millón doscientos. Después dicen que uno es pesimista o detractor. Los que dicen, no, no nos hemos enfrentado a nadie. Nueve puntos que valen lo mismo. Yo no sé dónde terminará el Rayo, dónde terminará Lorenz, ni dónde terminará el Marino. Pero terminan donde terminan. Los tres puntos valen igual que el que vaya como una moto. Tenemos nueve puntos ya que no hay quien no los quite. Y en la cabeza que está importante. Yo quiero de aquí hoy destacar. Para el playoff. ¿Cómo ha mejorado Aridane? No sé si ha mejorado o es difícil la incorporación. Las pretemporadas. Las pretemporadas son claves. El el año pasado no tuvo buena pretemporada como el Leganés. Oye, el Leganés se ha gastado pasta. Creo que entró gente ahí con pasta. Que vino el Leganés. Pero que el chico está haciendo una temporada que está jugando fenomenal con los pies. Está controlando el balón. Se está machacando arriba. Metiendo el cuerpo. Pero tú sabes que ya tiene. Y ha marcado cuatro goles y ha dado dos asistencias. Desde el año 87. 87 que tiene. Un niño, 25 años. 25 años. Este niño lo vendió el vecindario del Deportivo La Coruña por un 500.000 euros. Este chico después lo que pasa es que ha evolucionado mal. Y después su tendencia a engordar. Y no ha tenido, es decir, como digo yo. Continuidad. Continuidad y coco también. No coco de golfería. Sino de sufrimiento para ser futbolista. Vamos a ver con eso. Las condiciones que tiene este chico. Tiene que tener las personas al lado que lo lleven. Las condiciones. Este chico no solo es un delantero que te la aguanta y tal. Es que este chico con la pelota sabe dar un pase. Sabe meter una pelota. No solo es un 9-9. Me han dicho que está súper a gusto aquí. Implicado. Súper motivado. Además, tú no lo ves más flaco. Sí, mucho, mucho más. Está metido. Pero más flaco, pero mete el cuerpo cuando mete el cuerpo. Este chico, te digo. Y te adelanto. Las palmas también. Se me parece mucho. Esto es información. Tiene muchas cosas de Julio Llorente. Muchas cosas de Julio Llorente. Juega de espalda. ¿De Julio Llorente quién? Sí, de Julio Llorente. Fernando Llorente. Es de Bilbao. Juega de espalda. A mí no me gusta comparar. Porque eso se deja para otros medios. No, pues yo oye. Para otros medios. Perdona, perdona. Pero te puedo decir que Las Palmas está pensando mucho en Aridane. Ojo, eh. Que el Tenerife esté al loro. Tienen tranquilito que le mandamos el Sahomerio y no levantan cabeza. ¿Eh? Las Palmas le gustaría tener Aridane. Se llevan a Pablo Sicilia. No se querían llevar a Pablo Sicilia. Está libre. Está libre, ¿no? Está libre. No me llamen a Dulón, pero después de Isla es el mejor en el Juego Ayer. ¿Si no? No, como que a Dulón. De las cosas. Rosario, ¿tú te crees que yo a tu marido lo puedo aguantar esto? Después de Isla lo mayor en el Juego Ayer. Es un creativo, eh. Es un creativo. Es un buen elemento. No, no, yo no sé si es bueno o malo, pero dice, una vez me dieron, estaba buscando. No he hablado nunca en mi vida de él, ni sé quién es. Nada, pues me está buscando aquí en la chafiera. No, 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 me dijeron que lo mejor es mentira. Yo no le he hecho nunca nada. Bueno, a lo mejor te estaba buscando para decirte algo. No, no, del tono que me lo dijeron. Pero en fin, a lo que vamos. Moyano, me encanta. Hemos ganado defensa con Moyano, mucho. Ya de los centrales no hablo, ya he dicho, y no quiero ser persistente. Daúl Llorente sabemos cómo es, con su... Daúl Llorente, si mejorara defensivamente, yo creo que no estaría en segunda vez. Hay que ser honestos. Sí, sí, sí. Es una cabra en muchos momentos, como se suele decir en el fútbol. Como hablan ustedes los agoreros, es un tipo que cuando tira para adelante y después para atrás se olvida, ¿no? Tiene tanta fuerza. A mí me encanta, porque tiene tanta fuerza. Lo que gana en ataque, lo que gana en ataque, lo pierde en defensa. Pero es un jugador que no te sorprende, porque siempre que recibe en ataque ya está en el sitio. Sí. No te sorprende subiendo por banda, sino que cuando ya recibe el balón ya está en el sitio. Está adelantado ahí arriba, pero muy bien, muy bien en ataque. Yo me quedo con él también. Los Reverb and Company que han pasado por aquí. Porque no, y los del guante, André Luis, compañía, tiene un guante en el pie izquierdo. Déjame decir un guante. Hay una serie ahora que se llama Ladrón de guantes blancos. Oye, pero también tiene un guante, Víctor. Tiene un guante. ¿El Pitimini? El Pitimini tiene un guante de miedo con la zurda. El golito lo metió, oye, lo puso. ¿Pero qué está hecho aquí ese chico? No, nada, si yo no tengo nada que nada. Pitimini futbolísticamente habló otra vez. Son jugadores amarenados futbolísticamente hablando. El día que se mandó el golazo, creo, fue con tal Badalona. Que sí, señor. Te callaste, viniste callado como un toso. Ahí fue cuando nos dejábamos hablar. Porque no te interesaba. Mira, como cojas la carrerilla, era difícil de callar. Yo te he visto dos veces callado cuando erasimos el cubo de la costilla y cuando no estuviste en el golazo. Oye, el cubo todavía lo tengo. Y la gente me lo recuerda. Dice, muchachos, te mandaste un golpe una vez con la costilla. Sí, sí. Oye. Dice, pero fue verdad, liga. Continuamos. Fue verdad. Chechu flojito, ¿no? Un jugador del que yo espero. Es un jugador que yo creo que, fíjate, a lo mejor yo tengo una predilección por Suso, pero no voy a ser como todos los que están en el entorno del Tenerife, que utilizan matar a un jugador. Me llevo bien con Chechu, lo conozco de poco, pero me cae bien. Tenemos un amigo en común. Pero creo que Chechu es un futbolista que le puede dar mucho más al Tenerife. Y aparte, para mí, aunque esté mal, tiene que ser titular. Fíjate lo que llego a decir. Porque le da la pausa y sabe en todo momento. Defiende mucho más que Suso. No, y que después sabe. Tiene la pausa que Suso le falta. En el sentido de ponerla, es más listo, en el sentido, deportivamente, hablando de que en un campo es más inteligente. Por eso le digo que es flojito. Más veterano, más veterano. Pero no más veterano, sino que sabe, ya no la veteranía, porque tú a lo mejor con 20 años sabías jugar. Hay jugadores que a lo mejor saben jugar mucho al fútbol, pero no saben saber cuándo tienen que tener una pausa y cuándo tienen que dar la pelota y cuándo tienen que correr para acá o cuándo tienen que tapar sin balón. Y eso, Chechu lo tiene. Chechu sí sabe. Cuando juega la pelota, sabe. Y yo digo, ¿quién me comentó antes que había dicho algo el entrenador de Geray? Eso hay que cuidarlo como sin que se le suba. No, que digo el entrenador que hay que ir poquito a poco con él y tal y cual. Poquito a poco, pero... Yo creo que con 24 años no tiene que ir poquito a poco. Mira, 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 sabe una cosa, yo lo pongo todos los partidos. Pero es que... Ese chico si está para jugar es uno más de la partida, este chico ya no está para estar en el filial. O se la damos como se la dimos en su día a Ricardo, o no se la demos. Y yo creo que este chico... Sí, por cierto, Ricardo, fúdela a mi miss. Se apagó, se apagó el piso. Missing. Yo, yo, yo. Yo, esto de los 24, 18 años, el que juega ya se ha dado es lo que tiene. Y este chico no... Ya digo, a mí me tiene impresionado. Y yo quiero destacar a Jose, que no ha jugado a Jose Pérez. Que no, hablo de ese, hablo de ese también. No, pero la gente, tú sabes que las primeras semanas de las pretemporadas, que estábamos esperando que viniera Martí, Martó, el que fuera, ¿no? Sí, sí, sí. Y ponían al chico y ya era la esperanza, había que vender periódicos y tal. Yo creo que el chico ahora mismo, ni ponerlo, ni encumbrarlo, en que va a ser un figura, pero yo te digo que va a darnos mucha alegría. Esto es muy largo. Y el chico, yo creo que el técnico, el técnico está sabiendo... Cervera, sí. Yo creo que se va a poder. Yo creo que le va a dar mucho, pero no es el momento. Yo nada más que... No ha habido el momento porque el equipo ha funcionado y ha tenido que hacer los cambios, que ayer él reconoce que se equivoca en cambios, pero lo va a poner y la gente va a alucinar con este chico. Lo que tiene que hacer es amarrarlo bien. Lo primero que me dijo, lo que dijo Heráximo al subirse el coche, que se había equivocado el técnico en los cambios. Para mí perdió mucho el cambio. Bueno, hablamos un poco de... Bueno, nos visita ahora la Sebastián de los Reyes. Sí, en Alcoy, el miércoles de la Copa. Y a mí también, porque para que te toque un grande... Jorge, creo que mandó a pedir jugadores, porque creo que... No, llevó todos los jugadores. Todos los jugadores, pero creo que para por un equipo, no sé. Tenía cinco sin vestir. No sé si la directiva a nivel económico le interesa. Bueno, yo también digo... No, la Copa es si pasa, pasa, pero si no, no es ningún drama. Hombre, si pasa, al que darle tiene el Ife Cento, ya en la tercera ronda te puede tocar un equipo europeo. Y es una ventaja ya que... Europeo no. Bueno, europeo no, de primera división. Aquí con el paladar que tenemos... Barça, Madrid, Valencia, Atlético Madrid, todo lo demás. Ojalá nos tocara... No sirve, no sirve, no sirve. No, digo que nos sirve para la división de aquí acostumbrada a esas cosas. Yo te digo una cosa, ni primeras divisiones ni nada, porque lo que dice Jorge es verdad. Aquí quitas estos cuatro que acaba de mencionar. Aquí la gente todavía tiene... Paladar. Pero no la gente. Porque nosotros tenemos mucho que transmitir y lo que nosotros transmitimos la gente se lo absorbe. Lamentablemente a veces es bueno y a veces es malo. La gente piensa que todavía esto es el Milan y no es el Milan. Pero a mí me gustaría que si pasamos de ronda, que nos toque las palmas. Una fiesta de fútbol canal y eliminarlo como en su día nos eliminaron a nosotros. Sí, señores, en segunda vez. En segunda vez. Sería bonito. Repito, mi mensaje y creo que el de los compañeros y amigos es que este equipo se está ganando, que confiemos en ellos. Y hay un tirón importante, tanto en más presencia cuantitativa en el estadio, como en abonados. Yo creo en este proyecto y que nos sirva para admirarnos. Es decir, coño, aquí hay jugadores, hay jugadores. Por ejemplo, Cristo Martín. Yo no sé los ojeadores. ¿Te enteraste del chico este Danilo, el que se fue al Vitesse? Al Vitesse y otro chico, otro chico. Pedro, no me acuerdo el apellido, que se va al Cardiff inglés. Aquí hubo un ojeador que cuando vino Valerón con él al Guineguín a jugar aquí, y a uno con él, íntimo a mi amigo, que le digo, tremendo jugador. Dice, como este hay mil aquí. Lo que le digo al Tenerife es que la inversión en cuidar, en observar y catar lo bueno que hay, porque esta isla siempre ha sido de futbolistas, y como yo decía, es imposible que no paran las madres canarias si no éramos capaces como algún tranque que ha habido aquí. Yo no tengo nada contra nadie, pero estoy con lo que dice Olaf, y bueno, y todos los que estamos aquí. ¿Canario jugar por ser canario? No. Pero uno de fuera tiene que marcar las diferencias con el de aquí. Igual lo que tenemos aquí. Con el de aquí. Aitor Núñez, por favor, más no. No, bueno, eso fueron las cosas que a mí me cabrea. Nunca más. No es verdad lo de Santiago Llorente. Santiago Llorente lo cometieron en un mito a Dulones de él, que los invitaba a vino de Rivera del Duero, y le daba primicia. Venga, sí, sí. Si contaran la verdad, no la cuento porque es personal. Digo que es la vida personal. Este señor fue un bombiván de aquí de Tenerife, y donde quiera que ha pasado. Y como a Aitor Núñez le podemos nombrar un montón de jugadores que pasaron por aquí, que era la comisión. Yo me quedo con este tipo con lo que dijo Guti, y hasta ahí llego. Y si no saben lo que dijo Guti, mirá, entonces en las redes sociales, porque yo tampoco me voy a complicar la vida. Bueno, yo no quiero pasar sin tocar lo del Marino, tanto su partido de ayer, que creo que tenemos imágenes, pero a mí me preocupa, ya lo dije la semana pasada, un equipo tiene que ser caballero. Más que el equipo que lo es, la institución está por encima de personajes. La gente que rige las instituciones tiene que ser caballero. Yo creo que el trato del Marino con el Club Deportivo Tenerife fue vergonzoso. Dale dos entradas. Eso decía hoy su vicepresidente. Pero vamos a ver, dos entradas al Tenerife y después pagas 1.600 euros porque te televisan el partido y no haces esa taquilla ni de coña. En diferido. En diferido o en directo era así. En directo. Pero ahora va a parecer que tenemos... Mire, cuando nadie apostaba por el Marino, creo que esta casa dio el partido al Fuenlabrada gratuitamente en diferido. Bueno, pues eso se convirtió. Creo que cuando empezó este programa, uno de los primeros invitados fue el señor presidente del Marino, don José Barrio. El primero. El primer programa. El primer programa. Creo que esta casa... Pues bueno, pues ahora parece que nos tratan como si fuéramos Bosnio en la guerra de los Balcanes. Ahí ustedes. Heráximo... Yo tengo que... Y aquí no contamos mentiras ni delante ni detrás. Heráximo me dice, coño, vamos a hablar más del Marino. Y a veces dan ganas de decir... Que hablen a los que les pagan. Porque aquí que hay que pedir perras, ¿o qué? Hemos apoyado al Marino y lo vamos a seguir apoyando. O el Marino está por encima de perras. Bueno, lo que yo oí hoy en Radio Marca, felicitar a los compañeros, bueno, es la realidad. Uno diciendo que el otro vive del equipo, el otro diciendo... Bueno, Olaf, que estuvo allí, lo puede contar mejor. No, eso fue hoy. Pero digo, organícense o se van para las malvienas. Mire que se lo dije a Pepe Barrio cuando se entierran y están ustedes. No cometan el mismo error de la otra vez que desapareció el club. Les recuerdo, desapareció. Supuestamente... O le hagan lo que les dé la cara. José Luis Rodríguez... Esta casa vive con y sin el Marino. Pero es que me duele nombrar al Marino. Vive con o sin usted. O sin ustedes. Y aquí van a seguir teniendo todo nuestro apoyo. Y no salga corriendo ahora diciendo... Claro, para acá es el presidente del Tenerife. Adiós, pongo por testigo. Y el presidente del Tenerife ni se mete en esto. Ni me ha dicho ni media palabra. Todo lo contrario. Apoyo, apoyo y apoyo. Después vienen los mindundis. Dos entradas. Ahora, pues aclaren ahora porque cuando las acusaciones son en público, si quién vive el Marino, quién no vive, cuánto se paga, por qué. Claro, porque lo que no puede estar pidiendo ayuda es pagando un dineral. Todo mi respeto es por una gilipollez. José Luis Rodríguez, en definitiva, sacó que el problema es que lo cesan porque él no está de acuerdo en que retire la denuncia. Que es una denuncia firmada. Pues cuéntame, la denuncia del alcalde. Sí, firmada al presidente, firmada por el presidente Pepe Barrios y por él. En definitiva, lo cesan por eso porque él no la quiere retirar. Y después viene la otra parte. Él acusa a Pepe Barrios de que él vive del Marino, que esto es su cortijo, que él quiere cambiar la estructura y quiere hacer las cosas diferentes. Después dice que fue una sinvergonzonería y una falta de clase total no darle unas buenas entradas al Tenerife para que invitara a su gente. Le pareció eso mal. Después que si hubo una falsificación de entradas porque Pepe no quiso, pues que él tenía un programa que le salía 600 euros y con eso compraba el aparatito y ya tenían las entradas con el código de barra. Es decir, un montón de argumentos que dio ahí. Y después apareció Pepe Barrios después de que él lo acusara de todo esto que estoy hablando. Apareció Pepe Barrios a defenderse, a decir todo lo contrario. Es decir, que él no vive del Marino, que este señor se le cesa, si es verdad, por la denuncia del alcalde de Arona, pero por otros motivos, que había firmado el contrato con el Día Televisión y que no era beneficioso para el Marino, que estaba haciendo contratos de publicidad por detrás, que no sabía dónde estaba el dinero. Es decir, un montón de... Qué feo huele eso. Sí, no, no, muy feo por ambas partes. Este señor no dice que ponía dinero de él. Este señor después Pepe Barrios nos enseña una factura que este señor el año pasado pagó 27.000 euros, que también José Luis dice que el año pasado dio 27.000 euros al club, que se comprometió en dar 60.000, pero al final fueron 27.000. Este señor José Luis dice ahora que quiere que le devuelvan esos 27.000 euros, que para mí me parece que ahí pierde argumento, porque el año pasado fue como patrocinio, que hay una factura del Marino, es decir, y ahora quiere que le devuelvan el dinero, que eso es de la temporada pasada. ¿Y quién es este señor José Luis Rodríguez? Es un empresario, José Luis Rodríguez se llama, dice que se dedica a la construcción que lleva 15 años viviendo en Tenerife, se dedica a la construcción y a temas en Galicia, aquí a temas de comunicación, no es muy conocido. Apareció por ahí, tuvo, pues... No me cuadra nada, dos cosas, bueno, dos cosas. No es que yo quiera defender a Pepe Barrios, ni mucho más, pero no me cuadra. Primero, un señor que pone un dinero que ahora, como te quitan la chupita, no que chupes, sino vamos, por decirlo. Hombre, yo creo que... Te pone, dice, devuélvelo. Segundo, constructor y a denunciar a un alcalde tampoco me cuadra, por el fútbol. Tercero, el contrato televisivo, como empresario deja mucho que... Hombre, como yo lo vi, la verdad que el contrato me dejó... Pues ya quisiera más al Marino, tener una taquilla de 1.600 euros todos los partidos en casa. Y después hay cosas que a mí ni voy ni a favor de uno, como tú dices, ni otro. Es decir, pero a mí lo que me cuadró que yo tuve unas palabras en antena con Pepe, pero no por nada, yo soy como soy, digo, Pepe, yo creo que es más lícito. Si tú te estás ganando el pan, porque tú estás ya jubilado y tienes tu dinero, tu jubilación, pero esto te quita tiempo y esto ha sido un club amateur, como sigan, que están en segunda vez, y tú lo has llevado, de que estaba hundido el club y lo has metido en segunda vez, y por estar gestionando y buscando perras por todo este sur, y te llevas al final de mes 1.500, 2.000 o 1.000 euros a tu bolsillo por esto, oye, esto tiene un trabajo. Pero si tú dices que no te llevas nada, también, oye, yo solo te digo que si tú buscaste al Carlito de turno, esa fue mi palabra, mi frase, para que te ponga dinero, y ahora este tío no te vale porque no te pone dinero, pues oye, chapó que fuera. Es decir, la foto vale dinero, si no vas a poner dinero, pues al final este club, el marino ha estado gestionado por ti por cuatro personas más, y esta persona, si esta persona viene de fuera o viene con dinero, no, pero tampoco nos supo explicar claramente que tampoco es eso. Es decir, yo ni por una parte ni por otra vi claridad. Sin embargo, a mí lo que no me cuadra es lo de la comunicación, porque si es experto en comunicaciones, tiene que hablar esto. Experto no. Bueno, empresario, empresario a la comunicación, tenía que haber eso hablado dentro del club, y no sacar esto aquí, porque te deja mucho que hablar. No pidas milagros. Deja mucho que desear que se encuentra la gente a tres partidos de iniciar la competición con esta serie de follones que lo que te van a vaticinar es que el equipo se va a hundir. Que dinero ahora mismo tiene hasta noviembre, pero lo argumentó también que tiene hasta noviembre, tiene dos meses ahora mismo más dinero, que ahora tiene que seguir trabajando para seguir buscando la pasta, pero que como todos los clubes están, también ahí tienes razón, todos los clubes están en el día a día, ¿no? Tú dijiste una cosa ahora... Pero que también los chicos están en el día. ...con completo y residente en la comarca azul. También dijiste una cosa que no se le puede obviar, este equipo cuando estaba hundido, llegó a Pepe Barrio y lo ha puesto en segundo lugar. Pero es más fácil, Jorge, no es más fácil, para mi entender, ser más claro. Y este señor no me vale porque no la pone y ya está. Y que yo me llevo 1.500 o 2.000, pues sí, señores, me los llevo. Estoy aquí de sol a sol. Pero que se diga. Vamos a ver, nos vamos a quejar... Porque yo de héroes, y no me refiero a Pepe Barrio, perdón. Yo estoy harto de héroes. No, es que yo quiero esto, ¿no? Nos vamos a quejar de que Pepe Barrio se lleve 2.000 euros cuando aquí se han llevado millones. Presidentes de clubes. Es que por eso te digo. Yo lo que digo es que lo digan. Pepe Barrio al final está haciendo lo mismo que hacía Javier Pérez en el Tenedisco. Ah, ya, hombre. Es un profesional. Pero que lo diga. Pero que lo diga. Un profesional entre comillas, es decir, es un jubilado, porque no es lo mismo un club y la estructura y el arraigo que tiene el club deportivo. Pero dentro de su pequeñez, a lo mejor es un poco exagerado lo que he dicho. ¿No lo reconoce? No. A mí no me lo reconoce. Y a mí le dije, Pepe, fuera de antena, le dije, Pepe, Pepe, que si te lleva 2.000, 3.000 o 1.000, chapo. ¿Estoy trabado? Estás aquí pencando y te la has conseguido. Si este señor no te la pone... Yo creo que él, ante todo el mundo, debería decir, bueno, yo quiero ganar todos los meses por hacer mi gestión. Y 3.000 euros. Es que la directiva del club se lo apruebe. Se lo aceptó ya atrás. Eso de honrado. El otro lado es que él no da las cuentas, que él no enseña las cuentas a nadie, que eso es el cortito de Pepe. El telífero... Que él obliga a firmar cheques al secretario, a pagar es en blanco al secretario, es decir, un montón de cosas. Bueno, están jugando ustedes... Es que no, perdona, Mauro. No, 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 sigue tú, sigue tú. Yo lo que digo una cosa. Yo lo que vi muy mal el domingo que estuve en el partido fue que esto que ciento y pico... Y luego cuando veo anoche... Ciento y pico personas. ¿Pero qué esperaban? Te digo una cosa. En el Alcalá Chío... No se rían, ¿eh? En el Alcalá Chío había ciento y pico personas. Un derbi. Un derbi de allí, de la zona nuestra. Habían ciento y pico. Con eso no se puede hacer nada. De verdad, hay que buscar otro... Pero lo que hay que buscar es muy fácil. Es que los clubes del sur no están unidos. Pero vamos a hacer falso. Es que todos los clubes del sur lo que quieren es que se hunda el marino. Sí, sí, sí. No el club deportivo Tenerife. Yo, mire, soy yo. Yo lo digo. Y entonces es un problema. Yo creo que esta comarca de esta parte de la isla podría tener un equipo en segunda B o segunda A, fíjense lo que les voy a decir. Pero bien y sin tener enfrentamientos con el club deportivo Tenerife. Porque eso sería bueno para nuestro fútbol. En la isla de enfrenta han sido más unidos. Porque ahora mismo la crisis de esos han ido al garete. Pero ¿cuántos años han llevado ellos tener cinco equipos en segunda B y después la universidad y el vecindario? Y cuando no se han sabido unir es cuando han desaparecido. La universidad llegó a segunda A. Segunda A. Por eso. Y el vecindario. A ver, pero es que yo creía algo que ha dicho la A y que ha dicho Maure. O sea, alguien pensaba que no iba a haber más gente en un Alcalá Chío que en la mayoría de los partidos marinos. Claro, pues eso es. Es un yugú. Es un yugú. ¿Y a San Isidro tiene más tiros? Mensaje a nadie. Yo me quedé bobo en el Alcalá Chío. En un campito de tierra de 50. 50 por 30, como digo yo. Campo del Alcalá. Escucha, el Alcalá Chío. Increíble. Oye, ciento y pico personas. Digo, ¿esto qué? Y yo así no me iba a dar. Y lo que había en el marino, ciento y pico. Pues no te quedes asombrado. Vamos a ver. Yo creía, de verdad, y aplaudo la trayectoria, y además Erásimo, recuerdo, la destacaba el marino, lo ha hecho bien. ¿Y lo han hecho bien? Sí, sí. Lo hizo muy bien el año pasado. Yo creía que todos los esfuerzos iban a ser un equipo de la Comarca Sur, de firmar el amnisticio con los equipos del Sur, de decir, bueno, a unar, a unar. Si no, están condenados a eso. Y bueno, y no solo no han hecho eso, de momento, sino lo que han hecho es, tú estás robando y tú más. Por lo que se dicen, o sea, no con estas palabras. O yo no lo necesito, y tú sí. Sí. Pues mire, los millonarios, que no sé si es el caso, que vengan a poner dinero al fútbol, están en su derecho, lo ponen y punto, porque nadie les pone la pistola en el pecho. Vienen siempre buscando algo, siempre. Pero bueno, y después, alguien si está cobrando que lo diga, porque si no, levanta sospecha. Dicho esto, y nos quedan tres minutos, ayer el marino mereció ganar el partido, se le anula un gol legal. Legal. Un buen gol. Que no sé qué vio el... El árbitro. Porque el línea... No, no, no. El línea. Mauro dice que no levantó la bandera. Estaba en la altura. El línea estaba en la altura. No levantó la bandera. Ahí tenemos la imánea del partido del marino. Dejo seguir la jugada, pírala ahí para que vean. Es increíble. Si se ve esa jugada... Bueno, y desde aquí el mismo llamamiento a... A la afición del marino. A la afición del marino, no, y a todas las instituciones del sur de la isla. Marino sur, que le pongan lo que sea, y que puede ser un representante, y debe ser un representante del sur de la isla, en toda la península, y yo qué sé, y pues llegar a acuerdos que vengan aquí, pues hacer la pretemporada de este campo, cuidarlo. Hay mil ideas. Lo que los personalismos... Ya les digo. Puede que como en un momento dado, Pepe Barrio haya sido el alma mater que sacó esto adelante, pero el marino, lo que es institucional, está muy por arriba. Es Pepe Barrio y de José Luis Rodríguez. Que no nos interesan sus problemas. Es una pena ver ese campo vacío. Es una pena, porque es un buen campo. Pero por eso decía yo en el primer programa... ¿Pero es que se ha hecho por llevar a la primera jornada? ¿Ha oído alguna campaña? No, lo que hace es calentarse por nada, porque el Tenerife le pareció mal. Dos entradas, que aquí el presidente del Tenerife es el dueño de esto, pero no se mete para nada en esto, por Dios. Bastante trabajo tiene ya el hombre. No puede... O para decirme, habla... No hombre, si no hace falta... Primero a mí que nadie me dice nada. Jorge... Pensaba que viajaría esto primero. Hombre, no, lo primero que hace es calentarse con esta casa es que le dio un apoyo tremendo. En momentos determinados, a lo mejor... Heráximo, seguíamos los sorteos en el coche, el marino, y cruzando los dedos, y todo... Bueno, pues eso no lo paga. Hablamos en toda la estampulia. Oye, una cosa. Y la bufanda aquí del marino. ¿Es posible de pasar la jugada del gol legal? Pues no nos tenemos tiempo, y como aquí no está... Usted se cree que ahora está usted en Canal Plus. Desde que fuiste... A mí... en el bar Hollywood, que se puede comer ahí un bocadito de algo. Mira el gol, mira el gol. Mira el gol a una vez. Fiesta maravillosa. Es la siguiente jugada. Estupendo. Estupendo. A los amigos... ¿A esa, no? No, ahora van... Mi amigo Alvarito, el mecánico, coño. Jorge, que es el que buscó el vino este. No quiero un... Mira, estábamos buscando un comercial aquí, a ver si te ponemos, porque... Mira el gol, mira el gol. A ver, ese es el gol. ¿Qué pito? ¿Qué pito? ¿Qué pito? Mira, mira, mira. Fuera juego imposible. Fuera juego imposible. Falta tampoco. No levanta la mano como fuera juego, falta, falta. Falta, falta. ¿Pero qué falta? Bueno, me lo dicen a mí, que yo no era el árbitro. Yo te digo lo que pita, que me volvieron antes loco con un penalti con Paradiña. Yo te digo lo que pita, pita, falta. Porque si pitara fuera juego, tenía que levantar la mano. Ya que vamos terminando, me gustaría terminar, y como del día 20 empieza el no corras, que es peor, quiero darle el no corras, que es peor, al gobierno de Canarias, porque le debe 400 mil euros, la federación tiene el feña de fútbol, de años, de los últimos años, en cuestión de transporte, que no los ha pagado, y sí la federación, a los diferentes clubes, y que por esa causa, y dejando a un lado el tema de la crisis, que tiene que estar presente, porque tampoco el gobierno de Canarias tiene dinero, porque no se lo dan de España, puede haber parón en las diferentes categorías del fútbol español. ¿Sabes lo que le voy a contestar yo aquí? Salta para allá, le dijo la sartén a la olla. A la olla. Con lo cual yo... Se arrímate que me tisne. El ácimo está ensayando. Eso, todos los lunes aquí, en fútbol4.com, los martes en Palabra de Honor, y el jueves 20, jueves 20, que llama a la gente, me tienen loco por la calle, y no es petulancia, después de 17 temporadas, no creo que uno esté con la ubería. No corras que paro, que tenemos un plató precioso, y pues gente, y venimos con un montón de cosas, ya tenemos envasadas al vacío un montón de primicia y de noticias, y sí destacar, y felicitar a los amigos y compañeros de Radio Marca, porque hoy el programa, como espectáculo, fenomenal. A mí me encanta oír, desde las tertulias, que se pueden y se deben oír todavía. Y a mis compañeros, decirles, don Mauro, muchas gracias, me ha costado usted, sepa que hipotecó mi presupuesto durante cinco años por el contrato que le ha hecho, pero no podíamos vivir sin usted, se le echó mucho en falta el lunes pasado. Hola, muchísimas gracias, por la información, por traernos... Es verdad que es una pena. Una cosa, perdón, a la afición del Tenerife, que acuda a los partidos, porque es muy importante, yo creo que sí, yo creo que ya el próximo partido... Es el único recurso que ahora mismo tiene el club, porque las entidades bancarias le han dado la espalda, el gobierno le ha dado la espalda y ya está, y a este club, ¿qué digo? y yo no... Hay cosas que yo podría prometer, pero no me quiero, porque yo un momento... Creo que si salimos, vamos a tener proyectos preciosos en esta isla y en un futuro no muy lejano, estar otra vez en la élite, cuando digo la élite, hablo de la primera división, con gente de aquí, con toques de fuera, pero con gente de aquí. Entonces yo creo que merece la pena y como dice el otro, y no jugaría yo que estaba cabreado, muy cabreado, y no me había abonado, no puedo hablar sin dar ejemplo, yo me voy a abonar. Yo me voy a abonar. Y recorte, aquí hemos tenido todo, no solo los funcionarios, ¿eh? O sea que yo me voy a abonar. Don Gerásimo, te reitero, muchas gracias por la información, como siempre. Y don Gerásimo Rivera, a ustedes, dale la gracia, porque al final, siempre termina teniendo razón. No sé en qué. Bueno, en todo lo que hemos hablado, eso es verdad. Veníamos para acá y que sé que eres una hermosa y que a veces cosas como la del marino te tiran abajo, porque Gerásimo, de toda la vida, desde que trabajaba en un medio de comunicación, ha sido un enamorado del fútbol regional. Yo tengo, Jorge, yo tengo una primicia, eso no lo sabe ni Olavo. Para cuando te cobras, lárgate. No, no, espera un momentito. Yo no voy a alargar ahora todavía, porque yo no tengo. Que vamos a comer el viernes. Hay un equipo aquí de tercera edición, el año pasado estaba loco por entrar en el playoff, para ver si se hacía el arma mate del sur de la isla subiendo el equipo a segunda B. Granadilla. No sé, no sé. Ya yo te lo diré. Me suena Granadilla total del sur. Estaba loco por subir, para hacerse el arma mate. Pues tiene una estructura que en su momento dado ya con Tony Ariadna, llega a subir el Granadilla en aquel momento a segunda B y cuidado que tenía tirón. Ojo, ojo. Señores, muchísimas gracias, algo más. No, decir que lo de Gerásimo, que sé que lo del marino esto lo defrauda, lo pone triste, porque es un enamorado y bueno, era el que ponía la bufanda al marino aquí, que ahora, pues mire, y no sé quién, ah, sí, un amigo que me decía. Yo creo que Gerásimo que puede dar la sorpresa en las ondas en breve. Ojo, eh. Ojalá, ojalá, pero a lo mejor tanto tiempo esperando le va a llegar todo de golpe. Hay que hablar del Gomera que va mal, a ver si es una isla que no tiene ningún equipo tercero. Tranquilo que, ¿cómo se llama este el presidente del gobierno? Casimiro Larrela. Bueno, yo creo que sí. La Gomera que vayan poniendo monocanales para el jueves 20. Los llames, que pongan los llames. Es en remoto. Los llames son en la palma. Señora, señores, es un verdadero placer. No se olviden de lo más importante, ser felices y de nosotros en segundo lugar. Primero ser felices y después no se olviden de nosotros. Les recuerdo, cada lunes en Fútbol4.com, los martes en Palabra o No y el jueves 20 un equipo renovado, un equipo la cantera, no corraje peor que tenemos, traemos, se los prometo. Se van a divertir un montón. Qué bonito. Sean felices, preciosos. Sean felices. ¡Gracias!